El primer módulo que vamos a crear en este juego de Pong 1 jugador va a ser crear la pelota que se mueva por el escenario de Scratch y que rebote en las paredes. Para ello vamos a realizar dos programas, dos scripts que definan ese comportamiento. Moverse por el escenario y darle una posición inicial a nuestro objeto pelota al iniciar el juego. Aquí tenemos nuestro objeto pelota en el escenario y los dos scripts correspondientes a los dos comportamientos que hemos dicho que va a tener este objeto. Vamos a describir en primer lugar el movimiento. Elegimos de la familia de movimiento el bloque mover que mueve el objeto 10 pasos en la dirección que tenga ese objeto. En Scratch cuando un objeto llega a tocar un borde por propio diseño se detiene. Para solventar esa situación tenemos otro bloque dentro de la familia de movimiento que se llama rebotar si toca un borde que lo que va a hacer es llevar a cabo ese rebote. De manera que estas dos instrucciones, si las introducimos en un bucle que se ejecute por siempre, vamos a conseguir que nuestra pelota se mueva y rebote en el escenario. Si además le asociamos un evento como pulsar la tecla espacio, la pelota se moverá cuando pulsemos la tecla espacio, como en este caso. Además nos interesa asignarle una posición fija a la pelota cuando se inicie el juego, en este caso al presionar bandera verde. Vamos a utilizar el bloque ir a una posición determinada que nos interese que sea su posición inicial. Además nos interesa darle una dirección que esté relacionada con la dirección hacia abajo porque nuestra paleta que construimos después va a estar aquí, la del jugador. Vamos a utilizar la instrucción apuntar en dirección, pero en vez de dar una dirección específica nos interesa coger un número aleatorio al azar. Dentro de la familia operadores tenemos este bloque número al azar que vamos a hacer que sea una dirección entre 150, que significa 180 es hacia abajo, 150 es a la derecha, 30 grados respecto a la verticalidad y 220 pues 40 hacia la izquierda. De manera que ahora cuando presionemos bandera verde nuestro objeto se posicionará en la posición 15, 150 y además tendrá una dirección aleatoria elegida entre estos dos números. Ya finalizamos dándole a botón derecho y hacer cleanup para que nos quede organizado los dos scripts que hemos diseñado.